El Señor tiene pensamientos de bien para usted y para honrarlo. Apocalipsis 11.17 Mire lo que dice la Palabra de Dios. Si tu corazón anda buscando a Dios, lo anda buscando porque lo ha conocido como adorador. Apocalipsis 11.15 Y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voz en el cielo que decía ¿Los reinos de qué? Han venido, sido de nuestro Señor Jesucristo. ¿El reina? Si tu corazón sabe eso, que Él reina por los siglos de los siglos. ¿Por qué un día lunes se olvida? ¿Por qué un día jueves se olvida? ¿Por qué tu problema es más grande que el que reina? No hay problema más grande que el que reina. No hay problema, hermano. Echa toda la ansiedad sobre Él. ¿Y sabe que las ansiedades son pensamientos? Señor, no voy a cargar. Por eso dice que no es con fuerza, sino con su espíritu. Amén. Porque si usted tiene 20 personas, 20 personas se las quiere poner al hombro para llevarlas a Cristo. No las va a poder llevar. Ahora diga al Señor, haz tu obra tú. Yo te voy a adorar. Yo me voy a gozar. Yo voy a cantar, Señor, y voy a adorar y un milagro va a ocurrir. Por eso dice que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. Y sabe que el orar es charlar con Dios. Por eso el Señor dice, cuando me vas a buscar, vas a tener que charlar conmigo. Así como habló Samuel. Señor, ¿cómo tengo que mirar? Y Él dijo, no mira como los hombres ven. No mire las actitudes. No mire eso. Mira el corazón, porque yo te voy a abrir los ojos espirituales y vas a ver el corazón de la persona. Y cuando ves a un corazón conquistado, humillado, ahí mi corazón está reposando. Un corazón conquistado y humillado no lo desprecia Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el séptimo ángel tocó una trompeta. Dice, y hubo un gran voz en el cielo que decía, los reinos de este mundo han venido a ser. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él reina por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Él y sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Diciendo, te damos gracia, Señor Dios Todopoderoso. ¿El que es? Porque has tomado Ya está reinando. Y nosotros somos escogidos del que nos dio la promesa. Que le dijo, pueblo mío eres. Pero yo quiero tu corazón. Por eso si usted le da el corazón al Señor, va a reinar con Él. Y Él quiere compartir el poder con usted. Quiere compartir la paz, quiere compartir el gozo. Quiere compartir que ningún problema te salga de control de tu vida. Lo compartió con Jesús, su Hijo, y lo quiere hacer con usted. Lo compartió con los apóstoles, lo compartió con los profetas. No te preocupes, yo te voy a alimentar. Levanta las manos y yo te voy a restaurar. Abre tu boca y dile que me amás. Y yo te voy a amar. Por eso siempre está esperando una reacción nuestra. Este igual como sus hijos están esperando una reacción, que usted venga y le abrace. Sus hijos están esperando una reacción. Su esposo está esperando una reacción de usted. Que usted se pare y le abrace y su hijo le diga, te amo. Dios también está esperando una reacción de usted. Que usted se levante y le diga, Señor, te amo por todo lo que me ha pasado, Señor. Pero esto está en tus designios. Me ha pasado de todo esta semana, Señor. Pero yo voy a levantar mis manos y voy a mirar y voy a ver mi recompensa, como dice la Escritura. Que tú reinas por los siglos de los siglos. Ningún problema te asusta a ti. Ningún problema, Señor. Estás fuera de control. Tú lo tienes en control. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, versículo 17, dice, y diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que era. Porque has tomado. Versículo 18 dice, y se airearon las naciones y tu ira ha venido. Ay, dar galardón. ¿Sabe que nosotros nos acercamos con un corazón sincero, nos humillamos y la presencia de Dios viene sobre nosotros? Viene el galardón sobre nosotros. Por eso hay muchas personas esperando ir allá al cielo para que los galardónen. Acá te lo tienen que dar. Por eso les dijo al Señor Jesús, quedaos en el lugar quietitos. Hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ahí me van a ser testigos en todo lugar. Porque ustedes son galardonados acá en la tierra. El Espíritu Santo nos quiere tocar hoy, no mañana. Mañana habrá otra llenura, pero hoy nos tiene que tocar. Pero hoy se tiene que derramar, ¿por qué? Porque usted decidió por su corazón y conoció que Dios conoce su corazón. Y que Dios va a conocer la actitud como usted se va a levantar a esa silla y va a soltar la primera palabra. Porque yo no tengo que hablar por usted. Porque yo le tengo que enseñar a usted cómo hablar con Dios. ¿Y sabe cómo se habla con Dios? Orando. Con un corazón sincero. Amén. Reconociendo, Señor, esta mañana me equivoqué. Esta mañana salí enojado. Esta mañana, Señor, no oré. Esta mañana, Señor, no me encomendé. Esta mañana, Señor, pensé todo el día mal. Dígame a alguno que haya pensado mal todo el día. No, ustedes no piensan mal. Están ungidos. Luego que por ahí vienen unos pensamientos. Y vos decís, ¿qué estoy pensando? Bueno, esos son pensamientos que yo tengo que reconocerlo delante de Dios. Porque Dios me dice, hoy en la mañana estaba mi presencia, pero los pensamientos me alejaron de ti. Y son pensamientos que yo lo creé. Porque el salmista dijo, tú conoces mis pensamientos que no fueron buenos. Por eso eso es lo que quiere el Señor, una relación. Cada vez que nosotros hacemos eso todos los días, todos los días, todos los días, va a llegar una relación con Dios. Y usted ya no se va a sentir el último, veo que a veces nos sentimos el último orejón del tarro. Dicen, a mí no me va a tocar el Señor. No, ya estoy perdido. Y el Señor dice, no. Si solo tu corazón te puede entrar a la presencia. ¿Y sabe qué hermoso? Él reina, Él está sentado y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, galardonarás a los profetas, a los santos. ¿Sabes que los profetas ya están sentados allí? Y acá quedan los hijos de los profetas. Aquí están los santos. Porque dice la palabra de Dios que por aceptar a Cristo en el corazón nosotros somos santos. Y yo te digo santo y tú dices, pero no, pastor, yo no soy de santo. Tú eres santo. La palabra de Dios dice que tú eres santo. Por creer en Cristo. Por eso son los santos que están en la tierra. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, a los que temen su nombre, a los pequeños. Estamos todos en la casa de Dios. Tenemos los pequeños, los grandes, los ancianos. Estamos todos. Y si estamos todos, todos tenemos corazón. Los niños tienen corazón. Los grandes, los jóvenes tienen corazón. Los más ancianos tienen corazón. Amén. Y los que están casados tienen corazón. Amén. ¿O no sufre usted? ¿Yo qué más se sufre cuando se pelea? Cuando no se pelea, no se sufre. Por eso no peleemos. No, mirá los ojos y le decís, no peleo más con vos. No mire para el otro lado. No peleo más con vos. Voy a pelear con aquel que me hizo la vida imposible, que es el diablo, que me destruye, que me quiere quitar la bendición. Pero yo he entendido que soy galardonado por creer y tener temor de Dios. El temor lo acerca a Dios. Por eso el temor nace del corazón, abijo. El temor nace de su corazón. Si usted le pide al Señor con su corazón sincero donde está, el Señor lo va a tocar. ¿Sabe por qué? Porque Él no desprecia ningún corazón que tiene temor y que le pide, por favor, que le ayude. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dios dice, a los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños, a los grandes y destruirá a los que destruyen la tierra. Usted decida y diga al Señor, yo quiero vivir mucho sobre la tierra. Porque muchas promesas tengo que ver hecha realidad en mi vida. Amén. Y dele el corazón a Dios. Y no está lejos de usted. Amén. 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 Gracias por ver el video.